Ay, Durán, pero no me pongas música de velorio, Mario, ponme una música como seria. Ay, Durán, 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 cómo te han perforado la herida sangrante, que ya ni alcalde puedes posesionar en paz. Luis Chonillo se levantó este 15 de mayo tempranito a decirle al mundo, en el municipio, que los va a auditar a los salientes, y que no es personal, que es parte de su deber como el nuevo alcalde del cantón. 11 de la mañana, Plaza Chiva, vía Durán, Tambo. Luis Chonillo llegó, más bien intenta llegar a su primera sesión de consejo como primer personero de ese violento cantón. Pero se le vinieron en banda, como dicen los del barrio, y balearon el vehículo en el que venía para hacer de él un cernidero. Hirieron a seis. Ninguno era Luis Chonillo. Un policía murió después de quedar malherido, y se sumó así a las estadísticas nefastas que ha registrado este cantón en los últimos tres años. Solo en 2022, las muertes violentas superaron el millar en zona 8, y en lo que va del año se aproximan ya a las 100. Se quedó en nada la sesión de consejo, Durán, te cerraron el municipio. Te mandaron solidaridad por Twitter a algunos políticos que se montan en la noticia de turno. Pero la verdad, la verdad es que de todo lo que viene ahora, solo veo incertidumbre. Ay, Durán, 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 ¿cómo te tienen? Ya de ti cantábamos y contábamos hechos tan trágicos como el macabro escenario de dos cuerpos colgados en un puente, y cuántos decapitados más en 2022. Ya de ti contábamos algunos atentados a políticos, funcionarios y activistas, y ahora esto, Durán. Te lloran desde el recreo hasta la María de Piedad, desde el Divino Niño hasta el Cerro Las Cabras, tomado por las drogas y los chunekillers, sin que nadie haga nada. Te lloran los aniñados de la 3, los semianiñados de la 2, y la gente de los helechos. Te lloran los casi inexistentes usuarios de la aerovía, los pasajeros de la 81, la 18 y la 17. Te lloramos todos, bananeros, fleishman y alcoholes, Pablo Pío y Jacinta Sandifor. Tu historia ha quedado en el piso desde que te entregaron al mejor postor. Ojalá, ojalá la determinación de la autoridad no permita que te termines de hundir. Ojalá, Durán, alguien te salve.